¡Hola a todos chicos! ¿Cómo podéis ver? En el vídeo de hoy voy a probar algo que está muy, muy de moda y es que normalmente las personas en su teléfono, al día de hoy, aparte de utilizar una funda suelen utilizar también una correa, ya sea para poder poner la mano aquí y que el teléfono no se te caiga y también la típica correa donde el teléfono lo puedes dejar colgado en tu pecho Pues en el vídeo de hoy los chicos de Rock on Trip me han mandado este producto de aquí que es un 2x1 Básicamente nos incluye lo que os he comentado de que podemos poner la mano en el teléfono y también la correa para que lo podamos dejar aquí en nuestro pecho Estos productos ya los he analizado alguna vez en el canal pero en el vídeo de hoy lo quiero analizar a fondo Así que vamos primero con el unboxing, lo primero la navajita de los unboxing que la tenemos por aquí Vamos a hacer un pequeño corte, listo, etiqueta cortada Hay que destacar que este producto viene de Alemania y tiene una buena pinta o eso espero De momento la caja sí tiene buena pinta Vamos a sacarlo a ver, creo que dentro, ah sí, dentro vienen unas pequeñas instrucciones y ya está No tendríamos ya nada más dentro de la caja así que la podemos dejar a un ladito Pero ahora vamos directamente a lo importante que es el producto en sí Vamos a quitar lo que sería el envase Nada más tocarlo tiene una textura bastante premium Este plástico lo podemos dejar a un lado De primeras ya veo que esto de aquí es silicona O sea, pero, ey, pero tiene muy buena textura Lo voy a enseñar mejor en esta cámara, no sé qué tal se verá Tiene una textura de silicona muy buena Por otro lado, tenemos esta cuerda que como podéis ver También se nota que es cuerda de calidad, ¿vale? No es la típica cuerda barata de distancia Pues oye, ni nada, nada mal, ¿eh? O sea, es bastante grande ¿Se dais cuenta? Pues como os digo, esto iría más o menos puesto así en nuestro cuello Y nuestro teléfono pues enganchado aquí De aquí a unos momentitos lo veremos Y luego pues me imagino que te podrás ajustar más o menos la altura Esta pieza de aquí iría colocada más o menos aquí, ¿ok? Colocaríamos tal que aquí Y esto iría por dentro del teléfono para cerrar y así poder poner la mano Entonces, como os digo, hace dos por uno Porque aquí tiene el agujero, el enganche, como podéis ver Para que nosotros coloquemos esto de aquí Básicamente, venimos por aquí, enganchamos y ya estaría Como veis, esto ya de aquí no se va a salir ya y lo tenemos enganchado Pero bueno, para no enrollarnos más, vamos a montar esto ya En este caso, el teléfono que tengo para este vídeo Vamos a ir quitándole la funda Es el teléfono de mi hermano Desde aquí mandarle un saludo En este caso es un Huawei P20 Lite Y diréis, Pedro, ¿por qué no utilizas tu iPhone? Pues porque en mi iPhone no tengo funda Y para este vídeo necesitaba una funda Así que en este caso vamos a proceder a poner Lo que sería primeramente la silicona Que viene con una pegatina Antes de eso vamos a ensayar un poquito No vaya a ser que lo montemos mal Que no sería la primera vez, chavales Es muy sencillo de colocar, chicos Simplemente ponemos esto aquí, como podéis ver Esto irá pegado Esto lo vamos a pasar, esta cuerdita, por el puerto de carga Lo pasamos ahí bien Y esto ya ahora va a dar toda la vuelta Y ya simplemente lo pegamos También de este lado Que como veis viene aquí también con pegamento Lo pegamos y ya lo tenemos listo Ya podemos, en este caso, colocar nuestra mano aquí Para agarrar el teléfono Así que primeramente vamos a pegarlo ya De forma oficial Como veis justo aquí Rock on Trip Ahí lo pegamos fuerte Vamos a dejar que se pegue bien Ahora, del otro lado tenemos que mirar las medidas ¿Por qué? Porque esto lo puedes poner más apretado Para que te quepa la mano más justa O más suelto Pues si tienes mano grande En este caso más o menos lo voy a ajustar a mis manos Porque mi hermano tiene más o menos la mano como yo En este caso yo creo que sería así Más o menos Vamos a pegarlo Mirad O sea, como veis de momento No se cae Ya estaría pegado Aquí lo podemos ver Rock on Trip Ahí escrito Vamos a dejar que se pegue bien Lo mismo está de aquí Pero en principio ya tenemos la funda lista Como podéis ver Simplemente ahora Vamos a colocar el teléfono Esto en principio pues ya estaría secado Vamos a colocar el teléfono en su sitio Como veis encaja perfectamente el puerto de carga Sigue estando libre para poder cargar el teléfono Mediante el puerto de carga En este caso ahora quedaría la parte de probarlo Que como veis vamos primeramente a probarlo De colocar la mano En este caso yo creo que es bastante útil Si por ejemplo estamos haciéndonos un selfie Y por cualquier razón el móvil se resbala Pues de esta forma no se va a caer Lo mismo también puede pasar en una llamada Imaginar que estamos en una llamada Llevamos mucho rato hablando y nos distraemos Pues el móvil se podría caer de esta forma Como veis aunque yo tengo la palma de la mano Completamente recta el móvil no hay forma De que se caiga por muy fuerte que lo haga He probado ya algunas correas de Rock on Trip Hicimos un vídeo hace poco Yo creo hace a lo mejor tres meses o así Y he de decir que han mejorado la calidad O sea las otras que probé yo no tenían un tan buen feeling Y la hemos pegado hace poco Creo que todavía se llegará a notar O por lo menos en persona si se nota El pegamento por aquí que todavía está terminando de secar Y aún así funciona muy bien Ahora llegaría la parte de probar la correa Que como os digo pues la podemos ajustar Si queremos más o menos En este caso pues simplemente Sería tirando de estas cuerdas Para que sea más o menos pequeña Más o menos yo me la voy a colocar así Para que lo podáis ver Me la voy a estirar incluso un poquito más Perfecto Aquí la tendríamos Luego estas cuerdas que sobran O podemos hacer un nudo, un lazo Lo que queramos para que no se note En este caso yo lo voy a dejar así Y siempre pienso que estas correas son útiles Cuando vas por ejemplo a conferencias, a festivales O a algún sitio donde es propenso a que te roben Y esto por qué lo digo Porque como veis ahora El móvil está aquí completamente seguro Si nosotros estamos en un festival O en algún sitio de estos Es muy probable que nos intenten robar Si tenemos el móvil en el bolsillo De esta forma tenemos el móvil aquí Que si lo queremos usar Lo podemos utilizar sin ningún problema Y si queremos hacernos una foto Pues es tan sencillo como hacer así Ya está O sea y ahora ya podemos hacernos una foto Un selfie Creo que la mejor forma de probar Este aparatito de aquí Es saliendo a la calle Además hoy ha nevado Así que qué mejor día para probar esta funda Ya que es como vosotros sabréis Cuando vamos muy abrigados Luego sacar el teléfono del bolsillo No sé qué Es un lío Así que vamos a la calle Y hacemos un poquito de pruebas Con esta correa Y como podéis ver chicos Ya estamos aquí en la calle Y sí Está nevando un montón Como podéis ver Es increíble El caso es que estamos aquí Como podéis ver Con la fundita de Rock on Trip Con la tira mejor dicho Ya sabéis que siempre digo funda Me confundo Y en este caso Va súper bien O sea Mirad yo ahora mismo Pues para meter la mano en el bolsillo Y demás Sería muy complicado Y con esta tira de aquí Pues mirad O sea Como veis el móvil No se cae Llevamos ya unos 20 minutos Más o menos caminando Y sin ningún tipo de problema Aparte de eso Si yo por ejemplo Ahora quiero hacer fotos También puedo hacerlas así Si yo por ejemplo No quiero hacer una foto Así Porque podría ser incómodo Aunque como os digo Es muy cómodo En este caso Solamente tendría que tirar De aquí Veréis que lo voy a hacer a una mano Listo Mira ya estaría Tengo El teléfono Listo para hacer fotos Y ahora que estamos Sobre todo en la nieve Y no queremos que se nos caiga el móvil Nos ponemos esta tirita de aquí Y listo Ya podemos caminar Por cierto Voy sin gafas Porque si no se me empañan Y el vídeo probablemente Se vea un poco empañado Porque son problemas de la nieve No os lo había comentado Pero mi cámara es mágica Y puedo soltarla Y pues tiene una especie de dron Que la aguanta sola Y en este caso Vamos por aquí Enganchamos Y listo Ya lo tenemos Ready Si os dais cuenta Así que chicos Yo creo que vamos a ir despidiendo El vídeo por aquí Con este paisaje Nevado tan bonito Y la fundita De Rock on Trip Así que gracias a Rock on Trip Por patrocinar este vídeo Por ser el sponsor del canal Y seguir confiando en nosotros Porque hemos colaborado con ellos Ya un par de veces Así que muchas gracias Y con esta nieve Me despido Como veis estoy también Con Martín Y con Erika Así que Dicho esto chicos Ya sabéis Dejar un pedazo de like Suscribiros al canal Dejarme un buen comentario Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós 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 Adiós